Desde el vacío, yo lo veo, todo te prometo, todo te lo debo Villas y casquillas, siéntame en tus sillas, desde el fondo hasta la orilla Por beber el primero, salimos en tu amor Yo quiero y llego, sincero de lo llor Es mi amor, mi amor, mi amor Es mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Que me llego, mi amor, mi amor Y un gran tezano, que te me piso, yeah Baby, yo heart, baby, real, oh, me llego, oh Ay, no sé qué me lleno, ya nada con el mar Me dice, salga la boca, la paz, la paz, la paz, la paz Dándome el discosolidad Oh, 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 oh Yo quiero y llego a todos, y en tu momento Como dijimos, esperamos, diga más Y en tu momento, si hay pasado, si se vea que lo que Mi cariño, lo sentamos, dando, no ¡Quала, oh, 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 oh Llega cuando ligue, ah, oh, 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 oh El segundo mis viejos Por que oh, 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 oh ¡Codo a codo a codo, Toque sobretito! No m� Gul la botella, voy a beber el nombre de ella, pásame la botella, voy a beber el nombre